El monto inicial del presupuesto 2018 fue de 122.721.456,81 monto que de acuerdo a la normativa debería ser el mismo valor para el año 2019. Sin embargo, se ha realizado en los meses de enero hasta la salida de la administración anterior un incremento del presupuesto por 2.339.329.261. He requerido a Secretaría de Consejo, se me informe si este incremento del presupuesto ha sido aprobado al seno del Consejo Municipal conforme establece la normativa. No se ha encontrado una constancia de aprobación de este incremento de los 2.339.000 dólares. Por lo que el presupuesto codificado con el que contamos a la fecha es de 125.060.000 dólares. El municipio puede disponer de 479.000 dólares. Tenemos un presupuesto, aclaramos, 125 millones, de los cuales tenemos disponibles 479.000 dólares. Y disponibles para anillo vial, 1.703.000, polígonos cárnicos, 601.000 dólares, donación y crédito que tenemos que verificar a qué corresponden. Para proyectos del MIES podemos disponer 272.000. Y es únicamente para estos proyectos podemos utilizar estos recursos. Y 479.000 recursos que podemos utilizar propios. En la nómina pagamos mensualmente un millón de dólares. Hemos verificado qué transferencias se realizaron el último día por parte de la administración saliente. El último día se realizó transferencias bancarias por 316.845.29 a que corresponde devolución de garantías, servicios profesionales, proyectos del MIES, servicios de inclusión social, pago de teléfonos, liquidaciones de personal y contratos de obra pendientes. A continuación se encuentra descrito todos los trámites que mencioné. En tesorería, 5.158.000 dólares pendientes de pago. ¿Por qué conceptos? Expropiaciones, declaraciones de utilidad pública, anticipos de contratos de obras, entre ellas. Se han realizado las siguientes obras con certificación presupuestaria, pero que se encuentran en fila esperando la disponibilidad de recursos, como son la construcción del adoquinado, clínica veterinaria, parque recreativo Héroes Guerreros, adoquinados en Chorlaví, San Antonio, Caranqui, Mirador, las remodelaciones de los parques que se han realizado en Vicente Ponce, Redondel de la Madre, Redondel de Ajaví, Redondel del Civismo de la Ciudad de Ibarra, sistema de iluminación, sistema de agua potable, terminación de construcción del centro de fañamiento, pagos de planillas, anillo vial, tramo norte, entre otros. Existen pagos que tenemos que realizarlos, pero lo que tenemos que es priorizar, priorizarlos, todas las obras de arrastre que tenemos desde el año 2017, más los 8 millones de dólares que tenemos en cuentas por pagar.